Primero situémosla en el mapa. Ubicada a 95 kilómetros, vamos, a una hora y diez minutos de la casa de Jaume Matas, la cárcel de Segovia tiene 344 celdas y una ocupación real de 590 internos. Cuenta con piscina de verano, aunque este año no funciona, y con varias zonas verdes. Además hay un gimnasio y un polideportivo equipado para jugar al fútbol sala y al baloncesto. Pero si lo que Matas busca es ejercitar el intelecto, podrá hacerlo en el centro sociocultural, donde además de una biblioteca hay varias aulas de aprendizaje. Por supuesto, hay enfermería, tiene 40 plazas y como curiosidad la prisión tiene hasta una guardería con un pequeño parque para los niños que van de visita. El centro completa sus instalaciones con 20 celdas de aislamiento. Un lugar tranquilo con instalaciones relativamente nuevas, pues fue inaugurado en el año 2000. Quizá precisamente por esa paz fue elegida en su momento por Ángel Carromero o Rafael Vera.